A la prensa de la provincia de San Chiscarrión, como ya es de su conocimiento, represento a la Prelatura de Guamachuco, y estamos en esta ocasión para todo lo que ustedes requieran como información frente a una situación o frente a una información que de alguna manera tenemos que analizarlo y deliberarlo, ya que presenta algunas observaciones de parte nuestra. ¿Quién me acompaña? Mi nombre es hermana Marleni Lopinto Valderrama, pertenezco a la Congregación Hermanas de la Santísima Trinidad, la cual estamos encargadas del cuidado de los abuelitos. La madre directora, que es la madre Estela, por cuestiones de salud de una operación de un abuelito, tuvo que viajar a Trujillo, y por él cuando se encuentra aquí. Queremos saber específicamente el caso de la ancianita María Ventura, quien ella cuenta en sus declaraciones que su compañera de cuarto de nombre Esperanza la habría agredido y nadie la defendió. Ella tiene una muestra visible de un moretón en el rostro, y tiene también rastros de uñas, podríamos decir, en su espalda, araños. Entonces, queríamos justamente saber por parte de ustedes, porque ella, según lo que señala su familiar, ha estado aquí en el asilo de ancianos, y el hecho habría ocurrido aquí, dentro de su cuarto. Sí, bueno, ayer fue la información que para nosotros como prelatura pudimos ver, nos hubiera gustado previamente, antes de lanzar, pues una contrastación de la información, porque hay que ser objetivos, yo siempre digo eso, o sea, hay que ser muy objetivos, porque al final la situación es muy delicada, no por las denuncias que puedan venir contra el asilo, sino también la dignidad misma de la anciana o de los ancianos, que puedan estar implicados, porque dicen de agresión entre ancianos. O sea, cualquiera puede pensar que acá hay que crezcas continuamente, ¿no? Yo voy a dar el paso a la madre Marleni, más o menos les va a comentar cómo es que también, cómo es que ingresa la señora María, ¿sí? La señora María llega al asilo el 14 de julio de este año, le traen su sobrino junto con unos familiares, juntamente con la posta, ¿no?, de Salud de Puente Piedra. Y, bueno, la señora María cuando llega aquí, ella, según nos cuenta, la encargada de Puesto de Salud de Puente Piedra, ella se encontraba muy descuidada, estaba sola y estaba mal, ¿no? Y es por eso que ella pide, juntamente con los amigos, los familiares, mejor dicho, para que se la pueda acoger en el asilo. Ya, nosotros, viendo la circunstancia, todo eso y conversando con el sobrino, ya decidimos que sí. Entonces, esa fue la llamada, fue a las 10 y la trajeron a la abuelita como a las 2 de la tarde. Ya, en el cual la abuelita, las condiciones físicas con las que ella llega, es que manifiesta una visión borrosa, dolor en el abdomen y la espalda, producto de una caída que tuvo hace 8 días, ¿no? Y también boca amarga. Y las condiciones psicológicas con las que ella llega son sueño inestable, imaginación cuando se siente sola. Y bueno, la abuelita al principio, cuando llegó, se desesperaba con mucha facilidad porque no quería sentirse sola. Todo el tiempo nos llamaba, señorita, señorita, y teníamos que estar ahí. Ya después de, claro, nosotras nos damos tiempo, ¿no? Porque no es nuestro deber como que aquí estamos administrando el asilo. Y nos damos tiempo para ella, estuvimos junto con ella, pero ella era demasiado, ¿no? Que no quería sentirse sola, todo el tiempo quería estar con alguien. Ya, ella compartía la habitación con Esperanza. Ya, con otra abuelita que también es del asilo. ¿Cuándo se habría caído la señora? ¿Qué es lo que le manifestaron? Respecto a la agresión, madre. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo se hizo? A ver, perdón, estimados amigos periodistas, yo creo que tenemos que tomar los antecedentes, ¿sí? Porque es muy sencillo ir a la agresión y ya. No, o sea, yo quisiera también invitarles, ¿verdad? Invitarles no solamente a que cuando haya agresión, pues visitemos el asilo, sino todo el tiempo el asilo está abierto. Hace poco ha sido el día del adulto mayor. O sea, me hubiese gustado también que hubiesen cubierto esa información. Nos hubiese invitado para... Tenemos el calendario cívico, ¿verdad? El calendario cívico nacional. Claro, pero un poco bien no es el tema de llamarita. Ahora, el tema es... La señora entra, como lo refiere la madre Marleni, la señora entra, ¿sí? Y siempre se suele hacer una ficha, ¿sí? Una ficha de ingreso del adulto mayor, ¿sí? En ella hay ciertas consideraciones, ¿sí? Consideraciones como quién la trae, ¿sí? Pero lastimosamente no todos dicen que ha pasado, ¿verdad? Se cayó y nada más. Esa es la información que nosotros manejamos, porque en realidad la madre Estela, ¿sí? La madre Estela maneja la documentación como otra de las madres y se va llenando una especie de historia, ¿sí? La señora María llega con esta caída, ¿verdad? No se sabe producto de qué, ni cómo, ni cuándo. Solamente se dice que ocho días antes se había caído. Sí. Pues ella ingresa, ¿verdad? Ella ingresa, como acaba de referir la madre. Y este... Poco a poco, ella se va adaptando de cierta manera a la institución, al asilo. Porque acá existe también una forma de proceder, ¿sí? No es solamente darles alimentación y nada más, sino hay un seguimiento, hay un cárdex que tiene cada uno, ¿verdad? Y pues, de alguna forma, se va viendo cuáles son los problemas con los que traen, ¿sí? Y parece que la señora trae problemas emocionales a causa de la cuestión familiar, ¿sí? Así como dice el señor, el sobrino en su declaración, ¿sí? Ella está sola. La posta médica de Puente Piedra la refieren acá, ¿sí? Por cuestiones que ella está sola, ¿sí? Ella está sola y necesita a alguien que la vea, que la atienda, ¿verdad? Entonces, posteriormente la señora presenta cuadros inestables en su salud, ¿verdad? Ella ingresa en el mes de julio. Sí, el 14 de julio. Ya, desde ese ingreso, ¿cómo ha sido de pronto su comportamiento aquí en el asilo? Ya, las primeras semanas que yo estuve aquí, doña María, se puso muy delicada de salud por cuestión de una infección urinaria. La tuvimos que llevar al hospital, en el cual se quedó tres días en el hospital, ¿no? Infernada. Y luego volvió a casa. Cuando volvió a casa, al asilo, ella se encontraba ya más desesperada. Y ella no quería estar sola, reclamaba. Y en ahí nos dimos cuenta que regresó más agresiva. Es la primera agresión que hace a una de las jóvenes voluntarias técnicas en enfermería que nos ayudan aquí. Le coge de los cabellos. Ya. Y fuimos nosotras porque estuvimos ahí nosotras, en el cuarto juez. Ella no puede ver, ¿no? La ancienita no puede ver. Puede ver con ojitos, sí. Ya. Ya, lo coge a la joven que nos apoya con el voluntariado. Y luego vamos nosotros, hablamos con ella. Y bueno, ella dice que no, que no, ¿no? Y luego, después de eso, doña María también agrede. O sea, que cada vez se vuelve más dependiente de nosotros. Y la cuestión es que quiere irse y que quiere irse. Y quiere que venga su hijo. Ah, bueno, el que llama sobrino ella. Ya, entonces, después de una semana también, de nuevo, se va al hospital por una infección. Al hospital y en el cual se queda cinco días, más de cinco días. En la cual nosotras llamamos y informamos al familiar. Y el familiar, ¿no? Nosotras día y noche estuvimos ahí cuidando a la abuelita. Porque ella no estaba tranquila tampoco en el hospital. Estaba que se trepaba por encima de las camas. Que llamaba a las enfermeras. Y nos llamaban a nosotros, ¿no? Y teníamos que ser sí o sí una de nosotras ahí. Ya, entonces, nosotros llamamos al familiar, al hijo, al sobrino. Pidiéndole que él nos ayude con la abuelita, ¿no? Y él dijo que no, que no podía venir ese día, que no tenía tiempo. Y así es que toda esa semana, hasta que ella esté internada en el hospital, estuvimos a cargo nosotras. Dejando aquí a los otros, porque una se tenía que quedar aquí una hermana y una tenía que ir al hospital. Ya, luego salió de alta y es ella donde está cada vez más tensa. Se le ve más como estresada, ¿ya? Y hay otra abuelita también que se llama Doña Constanza. Ella trata de ayudarle, porque Doña María no estaba quieta. Siempre estaba inquieta y que quería caminar. Y pedía a todos un pasecito para que se pueda retirarse. Porque ella no quería estar aquí en el asilo. Y entonces Doña María, Doña Constanza le dice, yo te voy a ayudarte. Y es donde ella también le agrega a Doña Constanza. Le da con el bastón. Ella andaba con un bastón en mano. Sí, anda con su bastón. Ya, y le dio con el bastón en la mano a Doña Constanza. Ya, luego, Doña Constanza le manifestó esta situación a su sobrino. Y él dijo que le entienda que su mamá está mal. Eso es lo que me cuenta Doña Constanza, ¿no? Ya, después de eso, también Doña María no quería bañarse. Ella utiliza bañar por la cuestión también de su edad, ¿no? Ya, y no quería cambiarse. Y también cuando las, el personal de limpieza, cuando nos trataban, ¿no? Trataban de ayudar para cambiarle todo. Ella no quería. Le cogía de los pelos también a las señoras. Ya, y era para defenderse con el bastón. Madre, podríamos decir entonces que la docenta tiene un problema patológico. Y obviamente, a raíz de esto, podría haberse ocasionado la agresión en la habitación donde ella está conjuntamente con otra compañera más. ¿Ustedes qué información tienen al respecto? ¿Quién agredió a quién? Y bueno, y terminó en esta situación, ¿no? Hay cámaras en los cuadros. Sí, a ver, este, respecto, yo creo que la mayoría de población lo conoce a Esperanza. Sí, claro que sí. Porque, digamos así, que ella es muy representativa del asilo, ¿sí? Muy carismática ella, ¿verdad? Entonces, ella ahora presenta un estado de movilidad muy deficiente, ¿sí? Por su edad y por la enfermedad que también tiene, ¿sí? Entonces, lastimosamente nosotros no tenemos acceso aún a un geriatra, ¿sí? Por eso, bien en caridad, pues, el asilo para eso ha sido creado, ¿verdad? Para poder, este, asilar, valga la redundancia, a personas que no tienen, este, facilidad, ¿sí? Entonces, Esperanza es una de las ancianitas que lleva muchos años acá. Y cuando vierte la información, pues, nos parece extraño que Esperanza le haya pegado, porque ella ni siquiera puede moverse. Ustedes más adelante seguro que la verán, ¿sí? Entonces, yo creo que ella es incapaz porque en ningún momento hemos visto cuadros de agresión o violencia, ¿sí? Por lo general, las madres, pues, viven acá, ¿verdad? Nosotros hacemos las visitas y el acompañamiento de alguna forma, pero no muestra Esperanza ninguna, ningún grado de agresividad, al contrario. O sea, puede ser muy renegona, pero más allá de renegar, ¿sí? O de gritar, ¿sí? No es, este, capaz de levantar la mano ni el andador que ella utiliza, ¿no? Entonces, nos parece extraño que haya habido una agresión en ese sentido. Padre, en todo caso... Padre, una consulta. Hay cámaras, porque usted me dijo el día de ayer, cuando vine acá a preguntar sobre este caso, antes de lanzar la información. Bueno, usted me dijo que todo está monitoreado, ¿verdad? Sí. Suponemos, entonces, que hay cámaras dentro de las habitaciones, ustedes han revisado... Ya, la preocupación nuestra, como prelatura, dentro del asilo, es mantener la dignidad en todos sus ámbitos, ¿verdad? La alimentación, salud, ¿sí? Pero en ese determinante de la dignidad no podemos violar la intimidad de los ancianos con cámaras en habitaciones, ¿sí? En ningún lugar, ni en los colegios siquiera, hay cámaras en los salones o en los lugares donde son comunes, ¿verdad? O, perdón, son individuales. En los lugares comunes sí tenemos, ¿sí? Están en pasillos, están en patio, ¿verdad? No podemos tener esa presteza. Cuando usted, señorita Sandra, me preguntaba y yo le decía que son monitoreados, era porque a nivel de externo, ¿verdad? Están y por lo general siempre suele pasar algún percance en los patios, en los pasillos, ¿verdad? No puedo poner una cámara en la ducha, ¿verdad? No puedo poner una cámara en la ducha, ¿sí? No, es más, ni siquiera ahora vienen las chicas del tecnológico que gracias a la directora, al personal del tecnológico que se hizo un convenio, ¿verdad? Para que ellas vengan a hacer su voluntariado. Ni ellas tampoco pueden o tienen el derecho de estar grabando a los ancianitos, ¿verdad? Repito, es en cuanto a la dignidad del ser humano. ¿Pero respecto al monitoreo? El monitoreo, sí, hay algunos videos que en algún momento les vamos a compartir, ¿sí? En algún momento les vamos a compartir, ¿sí? Pero repito, no tenemos clara evidencia de cuándo, cómo, se ha moreteado, o sea, como se dice en la información que se ha vertido, ¿verdad? O sea, padre, ¿entonces quiere decir que la ancianita en ningún momento ella se quejó aquí dentro del asilo indicando que había sido golpeada o maltratada por su compañera de cuarto? Como le refiere la madre, o sea, para la ancianita, para doña María, ¿sí? Lo prioritario es que quería irse. ¿Por qué llaman ese día al familiar, el día de antes de ayer en la tarde? ¿Por qué lo llaman? Al familiar no solamente se le ha llamado ese día, constantemente el señor viene a visitar a su mamá, ¿sí? Se le, incluso en algún momento se le llamó a la reflexión acerca del acompañamiento y el comportamiento de la señora María, ¿sí? Se le preguntó por qué tenía esos grados de agresividad. En algún momento también, por norma, en el asilo ya tenemos el tema de que nadie puede entrar, personas externas no pueden entrar a las habitaciones, solo el personal, ¿sí?, de atención. Entonces, en una habitación donde comparte con esperanza la señora María, resultó adentro el hijo de la señora María. En ese caso, yo le pedí que por favor tenga que estar fuera, ¿no?, por la norma, repito, ¿no? Entonces, son mujeres, son ancianas y querramos o no, pues tienen el lugar preferente que es la habitación como un lugar, pues, íntimo, ¿verdad? ¿Y a qué pasó ese día? Entonces, perdón, varias veces, en varias ocasiones, el señor ha venido, ¿sí? Incluso tenemos el registro de donación, ¿sí?, porque él dejó una donación para que le facilitaran o le compraran los pañales a la señora, ¿ya? Porque ella parece que tiene problemas, este, también y pues tiene que usar el pañal. El señor siempre ha venido, ¿sí?, siempre ha venido, ¿sí?, constantemente, pero también se le llamaba para ver, este, el llamado de la señora María, constantemente, la señora María reclamaba a su hijo, o bueno, a este sobrino, ¿no?, que le dice su hijo. ¿Hay una imagen donde usted muestra que la señora ha tenido un moretón ya en el encuesto, es antes o después? El día que ella sale, yo la verdad es que no entiendo mucho, ¿verdad?, ¿sí?, pero la señora siempre ha caminado por toda la ciudad. A nosotros nos consta, a mí particularmente, repito, no vivo acá, pero las madres manifiestan que siempre ha caminado por todo lado, ¿sí?, por todo lado. Y como dice en la, también en todo lo que se escribe diario, ¿verdad?, el diario de cada una, ella, pues, no se dejaba ayudar, ella se sentaba en el suelo, ¿sí?, ella, pues, siempre con el hecho de que me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, ¿verdad?, madre. Entonces, a mí me gustaría que también tú nos comentes cómo ha sido su forma de hacer en el asilo, ¿no? ¿Por qué le entregaron al familiar, padre? Disculpe, estamos con el tiempo. ¿Por qué le entregaron al familiar ese día a la ancianita? Para que ya la lleve a su casa y firme un acta de ya retiro definitivo, porque eso es lo que nos enseñó el señor Dilberto Chukimango. Sí, en el informe, hasta donde yo tengo el informe de la psicóloga y de la madre también, en ningún momento se le ha invitado al retiro, ¿sí?, se le invitó, sí, a que ponga un poco más de empeño o que nos diga qué manera de cómo vamos a actuar o cómo se va a actuar con la anciana, ¿no? Ya que, repito, presentaba cuadros constantes de agresividad, ¿sí? Entonces, en varias ocasiones, ¿sí?, se nos sugirió que pase por el geriatra, ¿sí? Una determinante, un diagnóstico final de cuál es su salud mental, ¿sí? Entonces, frente a la circunstancia, como dice el informe de la psicóloga, el señor, ¿sí?, el señor Dilberto dijo, pues me la llevo entonces, ¿no? Me la llevo. Y eso es lo que, así actuó, ¿no? Por eso se hizo el acta de, el formato de autorización para salida, ¿no? ¿Sí? Por eso es... Salida definitiva, dice el señor Dilberto. Ajá, sí, dice, sí, por eso, incluso da unas recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones es llevar a la señora María a geriatría para ser medicada, ¿sí? Luego, este, que los miembros de la familia tienen que estar al cuidado de ella, ¿sí? Entonces, yo quisiera que caigamos en la cuenta, ¿sí?, que el asilo, pues, en la posibilidad de ayudar, de acompañar a los ancianos, pues lo hacen, las hermanas, le ponen mucho empeño. Son jóvenes, ¿verdad? Son jóvenes y, pues, de alguna manera es lo que la prelatura, el obispo les ha encargado, ¿no? Entonces, yo creo que día a día ellas, como en algún momento fuera de la entrevista les decía al principio, ¿no? Es una lástima ver a tanto ancianito, a los catorce que tenemos ahora, ¿sí?, abandonadas por la familia. Hay algunos que vienen la familia. En el mes de abril, mayo, se hizo un encuentro de familias con los ancianos. O sea, del todo, nosotros de alguna manera también invitamos a que sean partícipes. Por eso, si ustedes, pues, se dan cuenta con todas las actividades, las formas que se está preveyendo todos los domingos, todos los domingos a las 7 de la mañana tienen la misa con el obispo, ¿sí? Padre, disculpe, señor Edilberto, el sobrino de la señora María Ventura, él señalaba que en sus visitas la señora María siempre le daba quejas, que siempre era quejas, 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 quejas. Y ya justamente ese día, el día lunes, por horas de la tarde, él decide, pues, ya traerla porque la ancianita le dijo, mira, yo ya no puedo estar acá prácticamente, ¿no? Y es ahí cuando llega el caserío de Puente Piedra y finalmente el moretón estaba, incluso la imagen que usted tiene, se ve aquí una parte oscura de su rostro y también los rasguños. Los rasguños. Ustedes en este momento nos dan a entender que no se explican en qué momento, en qué circunstancia se dieron estas lesiones que hoy ahora muestra la señora María Ventura. Pues yo no soy perito, ¿verdad? Tendría que haber pasado por el médico legista, si es tanto la preocupación, ¿verdad? Sí va a pasar por el médico. Ojalá. Justo el día de hoy nos habían comunicado que estaba un representante de Pesión 65 haciendo el acompañamiento también para que vean, ¿no? También estas lesiones que han estado grabadas, están grabadas y están registradas también. Bien, entonces lo que queríamos nosotros preguntar es cómo es que se vio esto, ¿no? Qué bueno y gracias por también hacernos recordar. La señora tenía un cuadro de estrés donde se... Se mordían los labios, tenía los labios en lo que usted cuando entrevista escucha que le arrancaron los labios, pero a ella no le arrancaron nadie. Ella se mordía tanto el estrés de irse y de querer irse, y se mordían los labios tanto de arriba y de abajo, y se lo ponía papel higiénico y luego se lo arrancaba así. Le decía, doña María, no, no, y no quería que la toquemos, y con el vaso decía, lárguense, lárguense, nos amenazaba. Y no es que le arrancaron. ¿Cuánto tiempo ha estado así, desde el mes de julio? No, no fue desde el mes de julio, fue casi a fines de agosto. ¿Fines de agosto? O sea, ella no se acostumbraba. Ella no se acostumbraba, caminaba por todo sitio. Nosotras muchas veces fuimos, doña María, vamos, y ella, aléjense, aléjense. Y nosotros con el temor de que nos dé con el bastón. Y tratamos siempre de cuidar, de sacar las cosas que estaban ahí delante para que ella pueda pasar. Y siempre hemos tratado de traerlo aquí, pero a pesar de ello, ella se iba por todo sitio. Cuando ustedes se entregan a la abuelita, ¿no revisaron cómo iba su cuerpito, si estaba sano? El viernes, se hace el baño para los abuelitos. Llevamos a doña María, en el cual ella se había orinado, se defecó en el pañal. No quería que la bañemos. Estaba, bueno, estamos viendo demasiado. No, doña María, de un modo bonito, no quiso para nada. Y en ahí es donde una de las jóvenes le agrede con el bastón en los pies. Y dice que no, eso está grabado también. Y ya, lo tratamos, lo llevamos al baño. Y en el baño ella no tenía nada, porque yo también participo, ¿no? Ahí ayudando a las jóvenes que nos ayudan y con la señora de limpieza. Ella no tenía ninguna... No tenía una agresión en la cara, nada. No, nada, nada. O sea, ella después de cuántos días que se va a hacer la denuncia pública? El señor se va el lunes, casi como a las once, ¿ya? Él está aquí cuando se retira. Le dice la mamá, llorando, le dice, no, llévame, hijo, llévame, llévame. Y el señor le dice, peor vas a sufrir allá, vas a sufrir peor allá. Te voy a dar tu comida, lavaré tus trapos, pero vas a estar sola. Eso es lo que le dijo. ¿Le dijo el hijo? El sobrino. El sobrino, el sobrino que dice. Luego, él lo llevó, lo acompañamos nosotros con la psicóloga, porque no estuve yo sola. Lo acompañamos hasta afuera, cerramos la puerta, y luego la psicóloga me estaba explicando algunas cosas acerca de los otros documentos, y en ahí, ella y yo abro la puerta, y en ahí también está que la regaña a la mamá. Y la psicóloga le dice, ¿cómo vas a tratar así a tu mamá? Le dice. ¿Qué le dice el señor? No, está que le grita y que le jalonea a la mamá de los brazos. O sea, quiere decir que él no ha querido llevar a su mamá. No, en realidad el antecedente, como les decía al principio, el antecedente, ¿por qué viene la señora? El tema patológico. La señora viene porque la esposa del señor no lo quiere tener. O sea, son problemas familiares, parece, ¿no? Entonces, eso es hasta donde ella misma, en su poca conciencia, porque ella no está lúcida, es al contrario de lo que se dice en el informe, ¿no? Ella no está lúcida. O sea, si ustedes han analizado bien el informe, pues, ¿cómo vamos a hacer dormir a un anciano en una piedra? O sea, eso es ilógico, ¿sí? Conversen con los demás, yo les invito a que pasen incluso a las habitaciones. O sea, tal es así que para que no haya agresividad, ¿verdad? Se cambió a las dos, supuestamente agresividad, porque no había agresividad de Esperanza, sino había agresividad de María. Y la veía también. Un momento, el lunes en la mañana, justo cuando yo llamé, les dije, ella estaba que caminaba así con el bastón, como no ve mucho, con un ojo. Entonces, yo le ayudé. Ella levantó el bastón y me quiso dar. Yo me alejé. Todas las cosas están grabadas. ¿Ya? Y el señor, como dice el padre, no quiso, porque dijo, mi esposa no la quiere. No, me dijo que ni la traigas, porque yo no voy a cuidar. Eso es lo que nos dijo. Él ahora se ha comprometido nuevamente a tener a su ancianita raíz de justamente ver las lesiones prácticamente que hemos hecho. Además, en la foto ahí sale que tiene acá la parte oscura en la parte izquierda de su rostro, antes de que vaya allá a Ponte Piedra. Por eso es que justamente cuando nosotros le preguntamos, a su familiar, ¿no te explicaron en el ancillo cómo es que se hizo esto? Me dice que no. Y por eso ahora ustedes también nos dicen que tampoco saben cómo se ha hecho. Por eso, en el... No hay una vigilancia 24-7 de pronto a los ancianitos. En el formato de autorización de salida, el señor firma nada más. Si hubiese habido algo, ¿verdad? Yo creo que él también tiene el mismo formato, la copia, si hubiese hecho la observación. Pero no hay nada. O sea, el entrega está que él recibe conforme a la abuelita, que no había heridas, no había nada. Y él estuvo ahí porque la abuelita no paraba de llorar. La psicóloga estaba que lo consolaba a la abuelita, le secaba las lágrimas, también el señor. ¿Por qué lloraba a la abuelita? Porque quería irse sí o sí, le decía, hijo, no me dejes, llévame, 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 sácame, por favor. Ella no quería estar aquí, no se acostumbró. Ella desde el inicio de que ingresó al asilo, no quiso quedarse. No quiso quedarse. Le pidió a su hijo no quedarse y el hijo no le hizo caso. Sí. Yo llamé también una ocasión, como dice el padre, yo le llamé al señor, ¿no? Y le dije, señor, y ella decía, no, llama a mi hijo, llámale, dile que venga. Yo le llamé y puse en altavoz, escucharon todas las jóvenes que nos ayudan, las voluntarias, y le dije, señor, su mamá está que llora y que quiere irse, está muy agresiva. Y él le dice, no, mamá, yo no te puedo tener, te dice, tienes que estar tranquila, ¿cómo te vas a portar así? Y dijo, yo no te voy a tener, mamá, porque no puedo, le decía el hijo, no, bueno, el sobrino. Y entonces quedamos con él que iba a venir el domingo. El domingo, por cuestiones personales, creo que él no pudo venir, entonces quedamos para el lunes. Y el lunes fue, en todo caso, toda esta situación. Sí, el lunes, el lunes, repito, no, no, el lunes a ningún anciano, pues, se le despide. Es el retiro voluntario de los residentes, ¿sí? Eso, yo enfatizaría bastante ello, ¿verdad? No hay a ningún anciano que se le deja en la precariedad de la calle, a pesar de que hay uno o que otro también que quiere irse, pero lastimosamente los familiares a veces llamamos, las madres llaman, ¿verdad? Repito, constantemente estamos en comunicación con sus familiares. Se ha hecho una reunión de familiares y también residentes, ¿verdad? Donde se participa, se hace, se comparte, ¿sí? Entonces, del todo, estimados periodistas, ¿verdad? Hay que un poco contrastar la información, ¿sí? Porque al final, como alguien le decía, ¿no? Alguien decía ayer, pues tomamos el asilo, pues, se puede tomar. Y al final, ¿quién va a salir perjudicado? El mismo anciano. Porque si se cierra esto, estimados pobladores de Huamachuco, gracias a ustedes, a la población, también hay este lugar. Muchos manifiestan su disconformidad, pero muchos más vienen y aportan, no solamente con cuestiones económicas. Hay muchos estudiantes, hay muchas personas que vienen, conversan, se sientan, ¿sí? Yo les invito, ¿verdad? De verdad, a que vengan, compartamos con ellos, ¿sí? Son gente que necesita. Hace poco, el día 24, ¿sí? Una delegación de aquí, del asilo San Francisco, ha compartido, ¿sí? Con el asilo de Cajabamba, ¿sí? En una combi, pues, se han ido de paseo a Cajabamba, ¿sí? Y han compartido el día del anciano. Entonces, teniendo esas prestezas de las madres, ¿cómo vamos, suena ilógico que haya un maltrato? Todos los sábados tienen talleres, todos los días tienen actividades, se ve. Ustedes, ustedes vean de qué manera la administración nueva de la prelatura se preocupa, ¿verdad? Se ha cambiado bastante la infraestructura. No me ha respondido a la pregunta que le hice hace rato. ¿Ustedes están monitoreando las 24, 7 a todos los ancianitos o hay lapsos de tiempo que no, que se, que se deja solos a los ancianos? ¿Ustedes lo dejan solos? No, ¿cómo los vamos a dejar solos? O sea, están, las 24 horas están allí con ellos. Claro, estamos nosotras, no podemos dejarlos solos. Mira, como ustedes luego los van a poder observar, necesitan mucho de nosotros y también necesitan mucho de ustedes. Entonces, claro, es muy fácil decir, no, mira, venir un ratito, lo ves, es todo lindo, todo, pero estar con ellos son peor que niños. Es difícil para nosotros. Pero, pero, la pregunta es concreta, ¿están siempre con ellos? Siempre. ¿Las 24 horas? Sí. Sí. En las mañanas, desde las 5 hasta las altas horas de la noche nos quedamos con ellos. ¿De qué hora a qué hora en todo caso están con ellos? Todo el tiempo, señorita. Ya, las 24 horas. Entonces, ¿por qué no se percataron el momento en el cual se cayó, se resbaló, se hizo lo que tiene la señora María? Pues, no sabemos. O sea, no sabemos con certeza cómo ha sido, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, este padre, no hubo queja por parte de la ancianita. En ningún momento ella vino porque así como se quejaba. Pero ella quería salir. Que quería irme, que quería irse. También podría saber si no hubiera que la ancianita, ¿no? Usted lo mismo decía, que la misma ancianita ha pedido salir. La señora desde el día que ha entrado, desde el día que ha entrado, sí, pareciera que estaba obligada a estar acá. Y obligada no por parte nuestra, sino por parte de quien los trajo, ¿verdad? Entonces, la señora siempre ha manifestado su angustia de irse. No por el maltrato, sino por la angustia de querer irse, como acaba de referir la madre Marlene, y como en algún momento alguna de ustedes, ¿no? Es una regresión a la niñez, ¿sí? Es una regresión. Y no podemos, pues, más que tenerle mucha paciencia y también deliberar con mucha prudencia lo que dicen ellos. Ahora, teniendo ustedes el documento, esto indica que se hizo acá o se hizo afuera, ¿no? No lo sabemos. Ahí no hay nada de... No hay nada. O sea, no hay... Porque se supone que si salía ella con alguna herida, el familiar debería verlo. Hubiese dicho... Mi madre se va o mi padre se va. ¿Por qué se va? Pero ahí en la foto que usted muestra, padre, ahí está el signo del muerto. ¿Por qué se va así? ¿Por qué se va así? Hubiese dicho, ¿no? Entonces... Pero él se da cuenta en su casa. O sea, también tiene que ponerse en el tema del familiar. Él dice que en su casa la revisó y acá atrás en la espalda, debajo de su ropa, allí tenía las marcas. ¿Y mostró? Claro. Y incluso ahí en las imágenes que usted muestra también, ahí está el moretón que tiene. Yo no sé la imagen que tengo, no sé si es moretón. ¿Sí? Porque repito, no soy perito. No soy perito. Sí, tengo que ser perito para tener esta referencia, ¿no? No sé si es lunar, moretón, golpe, sombra, no lo sé. Sí, no lo sé. Pero si ingresa la abuelita ya, con esa mancha acá. No, o sea, ella no puede ingresar con esa mancha, ¿no? Porque en julio, en julio, en julio, en julio. Eso recién. Miren, ha habido dos ancianos más que hace unas semanas atrás, también llegaron. Vinieron, estuvieron acá, hicieron la experiencia de tres, cuatro días, ¿verdad? Y luego también pidieron retirarse. Y se retiraron, ¿sí? Y entonces yo no entiendo por qué tanta, tanta, este, de agresividad, de decir que en el asilo se agrede. O sea, sacan un reportaje como el frontis del asilo como si fuese que... Pero es que los hechos han ocurrido aquí adentro. Se confronta, se confronta. Según lo que dice la misma ancianita y también el familiar. Es lo que dice una parte, hay que confrontar. Por eso mismo le estamos aquí con ustedes, pues y ustedes dicen que no saben cuándo se ha hecho. Porque no se ha hecho, se ha ido sin nada, si no el familiar hubiese dicho... Pero usted tiene ahí una imagen. La observación del acta hubiese dicho, ¿no? Padre, pero usted tiene ahí la imagen. Repito, la imagen hay que mandar un peritaje, porque no sé si es sombra o si es golpe o si es lo que es, ¿no? Ahí está, nos pasa la imagen para corroborar, en todo caso, con la imagen que nosotros hemos podido captar también, ¿no? En conclusión, padre, ¿cuál sería exactamente la conclusión que se podría llegar luego de varios minutos de... Nosotros, como Prelatura de Guamachuco, ¿verdad? Tenemos un centro de escucha que está siempre atento a las circunstancias o a la problemática tanto familiar como también de las personas, niños, niñas y de las personas vulnerables, ¿sí? Y resultaría ilógico que nosotros estemos siendo copartícipes de agresión, sobre todo a los ancianos. Repito, esto no se ha dado en ninguna ocasión. Ustedes son de acá de Guamachuco, son medios que no están recientes. El asilo lleva muchos años, ¿sí? Suena ilógico, suena incoherente, que nosotros, incluso con la presencia de nuestro obispo todos los domingos acá, cuando él está en Guamachuco, pues el acompañamiento espiritual, ¿sí? Suena ilógico que haya ese tipo de actos, ¿sí? Nosotros estamos en contra de todo maltrato, ya sea a los ancianos, ya sea a los más pequeños, o sea, la dignidad de cualquier otra persona, ¿verdad? Tajantemente rechazamos, ¿sí? El maltrato, ya sea psicológico, ya sea físico, ¿sí? Pero también el maltrato, ¿verdad? Que se hace a través de un medio, ¿sí? Porque la agresividad en los comentarios, ¿sí? Es una lástima, ¿verdad? Que no seamos conscientes de lo que hay en el centro de Guamachuco. No maltrato, sino necesidad de poder recibir cariño, de recibir atención, de recibir escucha. Y estos son nuestros ancianos. Esta es nuestra gente, ¿verdad? Que deliberadamente necesita mucho de nosotros. El asilo todos los días está abierto. Todos los días está abierto a quien quiere ingresar. Repito, vienen estudiantes, vienen de todo lugar, vienen personas mayores, vienen todas las... Todos están invitados, todos están abiertos. Incluso alguno en algún comentario decía que la Iglesia Católica. Señores, seamos responsables con nuestros comentarios, ¿sí? Tenemos el señor Ricardo, que ahorita está siendo preparado para su intervención quirúrgica. El señor es evangélico. Hay muy buena relación con su pastor. Por eso mismo, por la familia del señor Ricardo, se ha hecho la coordinación para que se pueda operar el señor Ricardo en Trujillo. Por eso también no está la madre directora, ¿verdad? ¿Sí? Porque ha ido a acompañar. O sea, no es que no tengamos desinterés o seamos indiferentes. ¿Sí? El asilo está mejorando en su calidad. Agradecemos definitivamente a todas las personas que colaboran diariamente. Agradecemos a la comunidad de Jesucristo Señor, la madre Coromoto, la madre Tania, el hermano Daniel, que han hecho una buena labor, han hecho una buena gestión, ¿sí? Y ahora les toca a las madres de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Yo creo que no ha habido en ningún momento agresión y no habrá ninguna agresión a nuestros residentes, ¿sí? Tenemos el nombre de San Francisco de Asís, la hermandad de San Francisco viene, la hermandad de la Virgen de la Altagracia viene, los de la parroquia de San Agustín vienen, los estudiantes, repito, vienen. Les invitamos a estar más atentos no solamente a las cosas negativas que aparentemente son, ¿verdad? Porque son especulables, ¿sí? Y también no podemos decir agresión, ¿sí? Es, no sé, no sé cómo se denomina, ¿no? Pero se supone que ha habido una agresión, ¿sí? No sé en términos legales, ¿sí? Pero aquí, o sea, nosotros tajantemente estamos en contra de la información que se abertió, ¿sí? Entonces nos explican cómo es que se hizo.